Hola, hola, pues bienvenidas a un nuevo video. Bueno, pues ahorita voy a hacer el proceso de curar mis sartenes, estos sartenes que les mostré en el video anterior. Ahorita ya les quité el plástico que tenían, bueno, la etiqueta que tenían aquí pegada y el plástico transparente o el protector que tenían. Y el primer paso que voy a realizar es que los voy a lavar con agua y con jabón, pero muy importante, con esponja nada más. No vamos a utilizar una fibra agresiva ni nada, simplemente es como para quitar a lo mejor el polvito que tengan. Y de hecho no hay que tallar mucho, porque eso puede rayar si es que trae alguna partícula o algo de fábrica. Entonces nada más es poner un poquito de agua, jabón y tallar muy, muy suavemente. Eso es lo primero que ahorita voy a hacer. Y de hecho no hay que hacer. Bueno, después de haberlos lavado vamos a secarlos con un paño limpio, un paño suave. Este es de microfibra. Y este, vamos a secar. Muy bien. Sobre todo aquí en la parte, en la parte de aquí de, pues en la parte de adentro del sartén. Aquí vamos a secar muy bien. Ya está perfectamente seco el sartén. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a vaciar un poco de aceite de oliva. En este caso yo estoy ocupando de oliva, pero pueden ocupar del otro también. Y con una servilleta o con una, este, o incluso con sus dedos vamos a esparcir ese aceite por todo el sartén. Bueno, yo tengo esta brochita, yo me voy a ayudar de esta brochita. Y se la voy a poner aquí, a toda la parte interna. De hecho le hace falta aceite. Y bueno, miren, este proceso es para generar, pues una capa hidratante a nuestro sartén. Y también una especie de sellado. ¿Por qué? Porque cuando los, o sea, estos sartenes, pues tienen cierto grado de porosidad. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos este procedimiento, hace que la capa antiadherente que tienen los sartenes se adhiera mejor y así evitar, pues los desprendimientos y hacer que el sartén efectivamente, pues haga su trabajo de ser antiadherente. Antiguamente, anteriormente yo no había hecho este proceso de curar los sartenes, pero efectivamente me doy cuenta que cuando uno no los cura, el efecto antiadherente se termina muy rápido. Entonces, es importante que, pues hagamos este procedimiento. Inclusive el fabricante muchas veces nos pide que hagamos este proceso. Yo, este, estuve investigando y sí, es bueno, es recomendable hacer este proceso. Una vez que ya todo el sartén tiene el aceite, ahora voy a proceder a prender la estufa. Y vamos a dejar que ese aceite se caliente y, como les digo, que los poros, los pequeños poros, que obviamente nosotros no logramos ver, pero que efectivamente los tiene sartén, se queden sellados con el aceite. Entonces, eso nos va a ayudar a que cuando ya utilicemos nuestro sartén, pues no se vayan a pegar. Obviamente, estos sartenes, al ser antiadherentes, tenemos que tener mucho cuidado de que al momento de cocinar, no los dejemos por mucho tiempo así sin alimento. Es decir, si yo voy a hacer un huevo, pues no voy a dejar mucho tiempo que el sartén esté con la flama alta y sin ponerle nada de aceite, porque eso también daña el antiadherente. Otra cosa es que debemos de utilizar nuestros utensilios de silicón o de madera, pero nunca de metal, porque pues obviamente eso también raya nuestro sartén y provoca que también el antiadherente se vaya dañando. Y al momento de lavarlos, también otra cosa importante es que debemos dejar que nuestro sartén se enfríe y después vamos a proceder a lavarlos cuando los utilicemos, porque si nosotros los lavamos en caliente, también hacemos un choque térmico con el agua fría y eso también daña nuestro sartén. Entonces, hay que tener esas precauciones para que nuestros sartenes realmente nos duren. Ya está empezando a, se siente aquí, ya se está empezando a calentar el aceite. Este proceso lo voy a hacer igualmente con el otro sartén, pero pues obviamente para ahorrar un poco de tiempo, simplemente se los voy a mostrar nada más en un sartén, pero es lo mismo que voy a hacer con el otro. Vamos a dejar que se siga calentando, no que tenerlo a flama muy muy alta, digamos que una flama media baja. Vean, el aceite está empezando a correr. Cuando la sartén estaba frío, el aceite no se cortaba, por así decirlo, no corría. Pero ahorita que ya se está empezando a calentar, se está empezando, ya el aceite ya corre por aquí, por la sartén. Entonces, vamos a dejar que se siga calentando. Vamos a dejarlo por aproximadamente unos 5 minutos, pero como les digo, a flama baja. No le vamos a dejar la flama muy alta porque pues es lo que no queremos. Que el aceite se queme y pues vaya a hacer un, un efecto contrario de ir dañando el antiadherente. No queremos eso. Pues ya pasó el tiempo, ya le apagué ahorita al fuego. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar que el sartén se enfríe. Y después con unas servituallas de cocina vamos a quitar el exceso de aceite. De este lado, les voy a mostrar, ya tengo también el otro sartén, vean. Ya tengo el otro sartén también, pero a este le falta todavía más tiempo. Lo voy a dejar otro ratito. Y cuando este, ya pase el tiempo, les digo que es aproximadamente 5 minutos, ya cuando huela que el aceite ya esté caliente, pero es importante dejar la flama bajita. Está la flama bajita, bajita. Entonces, ahorita voy a dejar que se enfríen, que se enfríen completamente y vamos a quitar el exceso de aceite. Pues ya se enfríó completamente el sartén. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar este aceite. Este ya no lo vamos a ocupar. Vamos a limpiar bien todo el aceite. Y no lo vamos a lavar. No lo vamos a lavar. Así como quedó el sartén, nada más vamos a quitarle bien el exceso, porque si lo lavamos ahorita es como si quitáramos el defecto que queremos lograr en el sartén. Entonces, no lo vamos a lavar. No pasa nada, no le va a pasar nada al sartén. Inclusive, si queremos empezar a utilizarlo, lo podemos hacer. Y ahora sí, después de utilizarlo por primera vez, ahora sí ya lo podemos volver a lavar. Pero ahorita no lo vamos a lavar. Así lo voy a dejar, así lo voy a guardar. No le va a pasar nada al aceite, no va a oler feo ni nada, porque pues no tiene ningún alimento cocinado. Es simplemente pues el aceite y se le va a quedar esa capita como con un poquito de grasa, pero pues eso es lo que queremos lograr. Así que por eso no lo voy a lavar. Así se guarda. Ya después de que lo utilice yo por primera vez, entonces ahora sí, ahí ya lo voy a lavar. Y eso voy a hacer con el otro sartén. Pues así es como ya quedan listos y quedan curados estos sartenes para empezar a utilizarlos. Pues ya terminé de quitarle el exceso de aceite a los dos sartenes. Y yo guardé los protectores con los que venía, porque pues así me sirve para poder guardarlos. Es importante que al momento de guardarlos, les pongamos algo abajo, ya sea una tela, algún tipo de plástico, algo para que no se tallen. Por ejemplo, esto de abajo no vaya a tallar al sartén de aquí. Entonces por eso yo guardé este protector. Y pues espero que este video les haya gustado. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Yo las espero en el próximo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!